El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer detalles del por qué denunció de manera pública sobre el riesgo de un golpe de estado en México. Quédate a saber lo que el propio mandatario mexicano explicó, cómo es que argumenta de dónde viene esta idea, este riesgo de que en México lo quieren derrocar y que hay un complot en su contra para tumbarlo del gobierno federal y así descarrilar la cuarta transformación en México. Quédate a conocer todos los detalles. Bueno, creo que es importante hablar con claridad al pan pan, al vino vino. Cuentas claras y chocolate espeso. Nada de indefiniciones. En política la indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad. Y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre un posible golpe de estado en México causó revuelo en toda la estructura política mexicana. Obviamente salieron tanto el PAN, el PRD, el PRI, a decir que era una declaración irresponsable. Sus dirigentes de estos partidos políticos, de diputados, legisladores de estos institutos políticos, consideraron que la declaración de Andrés Manuel López Obrador no fue nada oportuna. Sin embargo, hay elementos que el propio Andrés Manuel López Obrador explicó y argumentó por qué dio una declaración de esa naturaleza que, obviamente, para la historia política reciente del país, sí llama poderosamente la atención. ¿Por qué AMLO habló de un golpe de estado en Twitter? Él mismo dio a conocer argumentos de peso que en un momento te voy a poner el video, porque, en realidad, aquí lo importante es conocer esta explicación que da el presidente mexicano del por qué sostiene esa teoría de un complot de que la gente se está orquestando, está organizándose, está orquestando toda una estrategia para tratar de escarrilar la Cuarta Transformación. El propio mandatario mexicano da argumentos sobre esta denuncia que hizo de manera pública. Esta exposición, este pronunciamiento que hizo sobre, pues, esta situación delicada que, obviamente, se tiene que ver en esa dimensión. No es cosa sencilla que el propio presidente hable sobre la posibilidad de un golpe de estado. Hay un video en donde, a través de este mismo canal, en donde te doy más pormenores de lo que López Obrador dijo, pero en su cuenta de Twitter, cuando dio a conocer este riesgo y que llamó al pueblo mexicano para que le diera su apoyo. Y, obviamente, que en las redes sociales respondieron a favor del presidente mexicano. ¿Qué es lo que dijo este lunes? López Obrador mencionó que, obviamente, no hay condiciones para que esto suceda y también por el discurso de un miembro de la Secretaría de Defensa Nacional que expresó preocupación por el México de hoy. Aquí están los tuits que el propio Andrés Manuel López Obrador, pues, escribió que equivocados están los conservadores y sus halcones pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo o la circunstancia no se lo permitieron apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezó cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. ¿Por qué escribió esto el presidente? Bueno, entre las cosas que explicó, dijo, por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo, no hay condiciones para que no se caiga en esa tentación. El diario La Jornada filtró el discurso que dio el general Carlos Gaitán en las instalaciones de la Sedena, en donde, entre otras cosas, dijo, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados, y comentó que hay una ideología dominante, pero no mayoritaria, que se sustentan en corrientes pretendidamente de izquierda. Esto fue lo que explicó el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. No hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación. Por eso, sería bueno si está el texto, porque no todos tienen posibilidad de acceder a las redes sociales. A lo mejor la mitad de los mexicanos no conocen el texto. Vamos a aprovechar para ponerlo. Y surge esto también porque la declaración del general es imprudente, tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse. Pero, si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo de algo que dice hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante conservador. Y estamos enfrentando eso también con la transformación. Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas. Por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre. Pero permitió poner en la superficie muchas cosas. Muchas cosas. Imagínense diciendo que había que atrincherarse en Culiacán y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley y que nos faltaron y que nos faltaron pantalones y eso entendido o interpretado como una ofensa al Ejército. ¿Por qué sale todo esto? Porque hay una nueva política. Interiormente se apostó a la aniquilación del contrario y eso no va a volver a suceder. Y esa mentalidad desgraciadamente se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios. Entonces, cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida pues lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, desde luego que incluyo a los soldados que son pueblo uniformado, sin embargo, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario durante el periodo neoliberal, además arriba de los que daban las órdenes, no de los que iban al terreno, porque así cualquiera puede presumir de valiente. Entonces, por eso esta situación, pero ayer mismo también dije que no había nada que temer. Ahora con el estudio de lo de la prensa, y no es un reproche a los medios, no es de ninguna manera un cuestionamiento, mucho menos una censura, es que nos ubiquemos de que ya hay otra realidad y hay algunos que no quieren entender que eso ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta porque siempre hay burbujas, hay analistas, políticos, columnistas que no conocen el país, que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente. Entonces, no tienen elementos como para comprender que se están dando reacomodos, que hay otras condiciones que no existían anteriormente. Lo de las redes sociales fue una revolución. Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que estoy planteando es eso, que equivocados están los conservadores y sus halcones. No estoy hablando de los halcones de la llamada delincuencia organizada, los que están en las gasolinerías avisando quién entra y quién sale de un pueblo. Estoy hablando de los que tienen esa mentalidad autoritaria. Pudieron cometer la felonía, porque la historia es es la maestra de la vida de derrocar y asesinar a Madero al presidente Francisco y Madero, porque este hombre bueno, que sin duda lo era, un hombre bueno, apóstol de la democracia no supo o las circunstancias no se lo permitieron también apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. No hay nada que temer como lo dije ayer porque la gente nos está apoyando. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en bien del pueblo, no olvidarnos de dónde venimos y además también mientras estemos al servicio del pueblo, el pueblo nos protegerá y nos respaldará. Esa es la lección. Por lo otro, libertad completa y respeto y qué bueno se está polemizando sobre estos temas, que se pueda hablar de estos temas.